Hola amigas del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre una máscara para pestañas que estoy recién probando y me pudo encantar. Por ahí tengo un problemita en los ojos, en los párpados, se me cayeron muchas pestañas, ya estoy bien, me dieron tratamiento y ahorita ya estoy pues en periodos para que crezcan las pestañas de manera natural y si no, bueno, pues ya estaremos comprando algo con que ayudarles a crecer. El caso es que me dijo la oftalmóloga que cambiara de máscara de pestañas, primero compré otra que no, no me dio el servicio porque era lavable y me tumbaba los rizados de las pestañas, entonces no me gustó. Pero después compré esta y esta es lo que me vendió, pues no solamente que era resistente al agua, sino que claramente dice aquí en la parte de atrás, miren, ahí está. No baja las pestañas, entonces dije, ah, pues es exactamente lo que yo ahorita estoy requiriendo, vamos a probarla, me costó incluso más barata que la otra que había comprado anteriormente, es la máscara para pestañas macro volumen de Renova. ¿Qué dice? Bueno, es un cepillo extensor, miren, se los voy a mostrar. Es un cepillo muy finito, muy práctico, no deja grumos, te da un efecto de alargamiento de pestaña. La verdad me gustó mucho y lo más importante, a mí me da el servicio de fijarme la pestaña. Yo tengo pestañas de tejaban, entonces, por ejemplo, la que había comprado anteriormente, me la ponía y lo que me hubiera rizado, se bajaba. Entonces ya tus ojos no se ven coquetos. En cambio esta, me rizo mis pestañas, me pongo la máscara y donde estaban mis pestañas, ahí se quedan, no se mueven. No la siento pesada, no la siento grumosa. Y al momento de desmaquillarte por la noche, digo, es gentil, no es muy difícil de retirar. La verdad, estoy muy contenta con esta marca. Me encanta su color, es un color negro intenso. Y, pues la verdad, sí, sí la volvería a comprar. Yo creo que me voy a estacionar con esta marca un ratito porque estoy muy contenta y me está dando el servicio perfecto. Y parecer que ha sido gentil con mi piel. Me ha caído bien, no me ha vuelto a crear ningún tipo como de alergia o inflamación en párpados, nada. Entonces, bueno, pues la voy a seguir usando. Ustedes ya habían utilizado las máscaras para pestañas de esta marca, Renova. ¿Les gustan? ¿Cuál es su favorita y por qué? Compártanme sus comentarios. Y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.